En San Pedro de Montes de Oca, uno de los puntos más transitados de San José, existe un jardín botánico que busca la protección del medio ambiente y la preservación de las distintas especies de árboles y plantas que en él nacen. Se llama Jardín Botánico Orozco y fue fundado en 1959. Hoy, 82 años después, los árboles mayores que ahí crecen tienen casi esa edad, entre ellos una ceiba que es uno de los árboles más grandes y voluminosos del Valle Central. Además, se encuentran eucaliptos, árboles de chiraca, palmas reales del Caribe y un espabel. Hay hierbas, vejucos, arbustos, árboles, incluso gigantes. Tenemos un espabel gigante en esta zona. Una ceiba, eso fue traído de zonas más bajas. Tenemos árboles que fueron traídos de otras latitudes, incluso de Australia, tres eucaliptos gigantes. Y tenemos tres pinos hondureños, que son de los árboles más altos aquí, aproximadamente 40 metros de alto. El espacio solo está abierto a los estudiantes de la carrera de Biología de la Universidad de Costa Rica, ya que es un sitio apropiado para complementar la enseñanza de la botánica, conservar biodiversidad y practicar educación ambiental. Lo que tenemos planeado en el invernadero es reproducir especies que se reproducen naturalmente aquí. Entonces lo que hacemos es trasplantar arbolitos, arbustos, algunas hierbas ornamentales, bolsas y macetas, eso lo hacemos con ayuda de estudiantes, y después las ponemos a disposición de gente que quiera reforestar en el mismo campus o en otros sitios. Pese a su reducida extensión cerca de media hectárea, el jardín alberga cerca de 750 especies de plantas, aunque se calcula que en los próximos años se podrán tener hasta mil especies.